Este es un nuevo capítulo del programa El Deporte de la Memoria, la propuesta del Canal 3 de Formosa para recordar momentos del deporte de nuestra querida provincia. Bueno, la propuesta es invitar a quien fue protagonista en primera persona de un tramo de esa historia. Hoy el invitado es Juan Carlos Forte, que es sinónimo de fútbol infantil, de dirección técnica en nuestra ciudad capital. Con él vamos a recordar una parte de la historia del fútbol de nuestra capital. Juan Carlos Forte, bienvenido al Deporte de la Memoria. Un gusto enorme tenerte aquí con nosotros para hablar de esto que tanto nos apasiona, que es el deporte. No, gracias a vos, Alfredo, por la invitación. Y bueno, es lindo recordar de aquellos tiempos. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Juan Carlos Forte? Bueno, Juan Carlos Forte viene de una familia futbolera. Y bueno, cuando nació mi primer hijo, que nació en Buenos Aires, vinimos a Formosa, empecé, como me gusta el fútbol, y empecé a hacer el fútbol infantil ahí en el que es el colegio industrial ahora. Antes era la cancha de arte y oficio, porque había una panaría enfrente que se llamaba arte y oficio. Entonces la cancha la conocíamos, la conocían todos por arte y oficio. Bueno, y empezamos a practicar ahí. Sí, y recuerdo que se armó el campeonato Evita. Te estoy hablando ya por el ochenta y... ¿Ochenta y cuatro? Claro, el ochenta y cuatro era, pero yo ya al ochenta y dos se pensaban a preparar los clubes, los barrios. Y bueno, yo me acuerdo que me comentaron que tenía que ir a retirar camiseta. Y me fui por la duda de si me daban acá donde era Casadillas antes, ¿te acuerdas de Casadillas acá en la Asadera? Y bueno, me fui y bueno, me agarré y me dijeron no hay más. Y bueno, salí desilusionado porque yo quería para los chicos y quería participar al campeonato. Y por ahí aparece este muchacho que no está más, lo pego ahí más, y me dice ¿qué te pasa? Y bueno, le comentó al muchacho que vení, vení acá en el fondo, me parece que quedó uno. Quedó la mejor camiseta que había en esa caja. Ahí me dio y vine caminando, me fui caminando de ahí, me vine caminando con la caja. Saqué en mi casa, media pantaloncito. ¿Qué color? La de Estrada. Verde, hermosa, casaca, no era camiseta. Era casaca. Y cuando abrieron allá y vieron, mira, te tocó la mejor camiseta. Bueno, ahí con eso. Y ahí arrancamos y arrancamos con el nombre de Defensores de Fortín Yunca, porque como éramos, ahí teníamos la calle Sabedera-Fortín Yunca, pero aparte por el histórico de Fortín Yunca, ¿no? Y la cancha era el baldío donde había estado el colegio industrial, ¿no? Sí, sí, un baldío. Y a la esquina donde se tiró el córner, del lado para la Sabedera, había un árbol, dos árboles. Uno ahí y el otro más en el medio. Y bueno, ahí nos juntábamos a jugar. Era un baldío que tenía un alambrado de hilo ahí. Se jugaba a inferiores, se jugaban los partidos de inferiores ahí en esa cancha. Bueno, qué linda época porque estás hablando del barrio Independencia, un barrio de donde surgieron varias figuras del fútbol de Formosa, ¿no? Sí, totalmente. Ahí en la manzana de mi casa, del barrio, estaban los Enés, sinónimo de fútbol. Campeón con el Evita del 51, jugador de Boca. Claro. Estaba Guillermo y Cacho Argañará. Eran pibes, jugábamos ahí. Los del Patria del 76. Los canteros en el barrio Independencia, los de Bardella. Bueno. Sí, Ricardo de Bardella. Exactamente. Por ahí me he olvidado de algunos ya a esta altura. Pero de ahí salieron muchos valores del fútbol de primera, acá en Formosa y también en que jugaron afuera, ¿no? Carlos, volvemos más para atrás. ¿Jugaste al fútbol aquí en Capital? De jugar jugué, pero no seguí los pasos de mi hermano y eso, porque mi hermano jugaba, uno jugaba en defensores, que era Rubi, como todos la conocíamos por Rubi, que era el Iaco, acá en Formosa. El otro, mi hermano jugaba, el del medio jugaba en Soldamérica, jugó con Negrina Alonso, con todas esas camadas, jugó Cacho Ceruchuela, jugó mi hermano. Y mi hermano mayor estuvo, cuando estaba en la cancha ahí en tal colegio este. El colegio nacional. El colegio nacional. Jugaba al arco mi hermano, el mayor de todos, en primero de mayo. Así que, pues te digo, venimos de una familia, fue mi viejo, mi papá era árbitro en el Paraguay. Así que había que andar derecho. Sí. Y mis tíos y esos que estaban en Asunción, jugaban en Guaraní Nacional, así que después de una familia jugolera. ¿Y acá jugaste? Ah, y acá jugué, me llevó Roberto, Robert Martinetti, me llevó a Fontana. Bueno, Martinetti es sinónimo de Fontana, el apellido. Sí, el apellido, el papá de Cacheta. Y me llevó y bueno, firmé en Fontana, a pesar que algunos venían a visitar a mis papás. ¿Y qué año? Y mirá, te estoy hablando en el 60, por ahí te estoy hablando. Yo tenía edad de inferiores, de quinta, así que tenía 12, 13 años. Bueno, me acuerdo que porque el negro Vega venía en casa y hablaba mucho con mi papá. Y como mi hermano jugaba en Solda América, entonces venía. Y siempre llegué, este cuando lo hacemos firmar. Venía Don Brizuela también, porque era muy amigo de mi viejo. Y se conocían porque eran paraguayos, entonces... Y bueno, y ahí, y este cuando lo llevamos a Solda América. Yo no quería saber, me escondía. Yo quería jugar en Fontana, porque ahí estaban todos mis amigos. Además, ese es el club del barrio. Sí, el club del barrio. Entonces, y me llevó a robar una... No me querés jugar en Fontana, sí, me llevó y bueno... No, no, no. Y agarro y... Bueno, viste que había quinta, cuarta y cuarta simple. Que eso no hay que ver, lastimosamente no hay, tiene que haber cuarta simple. Porque si no le abandonamos a los chicos acá, la cuarta... Se corta. Se corta la cuarta, termina de jugar la cuarta, ya nadie le... Sí, sí, si no tiene la posibilidad de jugar inmediatamente en primera... En primera, porque si no le dan posibilidad de jugar en primera, ya ese chico se pierde. Una lástima. Hablaste de Brizuela y del Negro Vega. Clotilde Villar Brizuela fue un hombre que trabajó toda su vida en el fútbol de Solda América. Después de llegar desde Asunción. Y Francisco Dolores Vega fue un excelente jugador de volei y fue mucho tiempo presidente de Solda América e intendente de la ciudad. E intendente, donde después nosotros creamos el Infanto... ¿El Infanto Juvenil? Sí, con Cándido Ríos. Con Cándido Ríos ahí en la intendencia de... De lo Negro Vega. Y bueno, jugué ahí y después me querían llevar... Mi hermano habló por mí ahí en Defensor, estaba Tito Salsa, don Tito Salsa, el papá de Coqui Salsa, el de don Tito Salsa era el técnico. Y me llevó ahí... ¿De Jujuy y Paraguay? En Jujuy y Paraguay. Y me llevó ahí a jugar en la cancha Barraca, la famosa cancha de la escuela, al costado de la escuela... No me acuerdo el número de la escuela ahora. La escuela de la Jujuy y Ayacucho. Y Ayacucho. Y bueno, me fui, bueno, jugué y firmé para defensores y para jugar a las inferiores, por supuesto. Y ahí estaba con Matuqui, Barreiro, estaba Julio Cuella, muchos jugadores que después jugaron en... Me brillaron en primera. Bueno, yo no. Y bueno, después un día agarra, se ve que Basilio Pinto dijo, bueno, le vamos a traer a este pibe. Y me lleva a la primera de defensores, en la cancha que estaba en Ayacucho y 9 de Julio. El viejo estadio. El viejo estadio con chapa. Y con quién nos jugábamos, contra Sarmiento. Sarmiento estaba chingorrajo y tenía, era un excelente jugador y aparte una buena persona porque se juntaban después de la tarde con mi hermano y eso ahí en mi casa. Y me acuerdo que le quise pasar y me tiró contra la chapa y fue de voy y despedida para mí. Ahí nunca más quise jugar. Y bueno, eso es lo que espero, sí, estuve, conozco... Sí, conoces el fútbol. El fútbol porque mi hermano y eso me llevaban y bueno, siempre yo atrás de ellos y... Como se dice, acá no había vestuario pero sí estaban los vestuarios con ellos. Sí, sí, en la conversación después del partido. Después del partido. Pocos equipos en aquella época en el fútbol de la liga. Sí, sí, pocos equipos y buenos equipos y jugadores. Había que tener calidad y condición para poder jugar en primera. Sí, me acuerdo, nosotros vivíamos un tiempo ahí en Ayacucho y 9 de julio y estaban los jugadores, por ejemplo, de primero, Chonchi Ferreira, Zurdo Varga, Pinocho Romero, estaba este muchacho que vivía ahí cerca nomás también, nos decíamos Chanto Merele, el hermano, y ahí le conocía al famoso Pitoco del Bombo. Pitoco, el hombre del bombo. El hombre del bombo, bueno, mucha gente de primero de mayo, Pocholo Sánchez Mundurago, mucha gente. Mendieta, lo viste jugando. Tico Mendieta, José Benica, salieron jugadores como en otro barrio, en otro club, como San Miguel, acá en el barrio de Ramito, también de Ramo. Ramo, sí, llegó a jugar con el hijo. Con don Roberto. Sí. Estamos hablando de primero de mayo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso es distinto, distinto. Hermoso, hermosa época. Y después Formosa se empezó a agrandar y bueno, ya no era más como antes. Sí, porque antes uno conocía a la perfección el barrio. Sí. Y vos siempre en Independencia. Sí, después ahí me llevó el don Barreto, el final don Barreto, que tenía el gole de Independencia. Y me habló, me dice si quería estar con ellos en el club, en la comisión directiva, y de paso yo ocupaba la personalidad jurídica del club. Y entonces le dije, bueno, la tengo que poner Independencia. Y bueno, le ponemos Independencia y ahí volví a Independencia y ahí le traje a don Víctor Manuel Caballero. Y practicábamos donde está el colegio San Martín. Claro, sí. Que era la cancha de UEM. La cancha de Gendarmería. De Gendarmería. Y todavía quedaba, nosotros practicábamos y estaba todavía en la torre esa donde hacían guardia, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. No me acuerdo, ¿verdad? ¿El nombre? La suerte de Atalaya. Exacto. Y lo único que tenía era la cancha de básquet. Donde estaban los Juanes, los buenos jugadores de básquet que había ahí también. Bueno, hoy pleno centro de la ciudad de Formosa. Pleno centro, sí, sí. Forte, una pausa y después seguimos hablando. Dale, dale. En el Deporte y la Memoria seguimos hablando con Juan Carlos Forte. Nos contabas, Forte, que estás en lo que es hoy el colegio industrial, en la cancha que existía en aquel entonces, y te cambiás a la cancha de Gendarmería, ¿no? Sí. La cancha de Güemes. La cancha de Güemes. Había un baldío ahí, bueno, había una canchita. Y, bueno, empecé la práctica de... Hoy está el colegio San Martín. El colegio San Martín. Y ahí ya vine como independencia ahí. Y, bueno, empecé a practicar. Tuvimos... No quiero mentirte, pero sin mentirte teníamos ocho categorías A y ocho categorías B, porque había jugadores de todos lados. Entre esos, Hermosí. Juan Carlos. Juan Carlos Hermosí, ahí cuando era pibes, jugaba en el barrio. Hermosí, después te daba a este muchacho Fleita, el arquero que era independiente de Fontana, Chilí, que le hice. Sí, sí, el rubio. El rubio. Tomate Roja, bueno, Miguel Ferreira, que después jugó en Sol de Mayo. Bueno, una serie de jugadores que yo tenía como infantil ahí. Y, bueno, y después así andando, como caballero vivía ahí cerca, entonces... A mitad de cuadra. A mitad de cuadra le traje y... Por la Juan José Silva. Claro, porque el hijo empezó a jugar conmigo también. Víctor y... Y después Patricia jugaba al voleibol, jugaba al fútbol. Sí, 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 era jugadora de fútbol. Estamos hablando de Patricia. Caballero. Caballero, gran jugadora de independencia. Sí, de voleibol y un espectáculo. Y como jugadora también, porque jugaba al fútbol. Y, bueno, y empecé ahí y después armé lo que es el colegio San Martín y ya sacaron los arcos, sacaron todo, ya traían cosas, ladrillos, y otra cosa, entonces me cambié al 2 de abril. ¿Dónde seguís hasta ahora? No, después de ahí me cambié a Venezuela, porque vine a vivir acá en Venezuela. Pero yo vivía en independencia, pero practicábamos en el 2 de abril. Y ahí también juntamos otra camada de chicos, de ahí del 2 de abril. Importante porque salieron muchos jugadores para jugar en primera división, como los monjes, estaba este muchacho, chico... Los monjes vivían casi en la cancha. Claro, Gatito Ayala. Gatito Ayala, yo lo hice debutar en Sol de Mayo con 14 años. Y después se fue a jugar a Córdoba. Y estaba con el palomo, el morocho del palomo... Suriaga. Suriaga, jugaba en un equipo de Córdoba, y se fue este chico Gato ahí. Después Gato pasa a Sol de América. Se va a jugar a Sol de América. Sol de América o San Martín, no me acuerdo. ¿Quiénes pasaron por tu escuela? Jugadores que llegaron a la primera división de AFA. Mirá, son varios. Por ahí no me quiero ver a nadie, pero... Empezando por lo más grande que comenzó fue... Comencé fue con Ramón Fernández. Bueno, antes de Ramón Fernández vino Rubén Fabré acá. Ya cuando estaba en el barrio de Venezuela. Y me lleva cuatro jugadores, que son Rolly Diarte, ¿Qué jugando? River. Jugó en River. Bebeto Ibar, Luile Guizamón. Ese chico creo que después se fue a España, y creo que se quedó a vivir por allá. Y Federico González, el gato. Con los cuatro me llevó Rubén Fabré a River. Y con decirle que después me comenta, me llama Fabré, y dice que Delene estaba de director deportivo ahí de River. Y le dice que recorriste todo el país y me trae cuatro de Formosa. Y le dijo, mírenlo. Y después cuando lo vio se convenció de que... Eran muy buenos. Eran muy buenos. Y uno llegó a ser capitán de la novena. Creo que fue Rolly Diarte. Y después Fernández me decías, ¿no? Y después, claro, después ya se fue Gordi Fernández, que se fue a Estudiante de La Plata. Y después de Estudiante anduvo por un Nacional B. Después de ahí se fue de vuelta a Estudiante y justo agarran Merlo. Y a eso es una buena campaña. Y de ahí lo llevan a Croacia. A Croacia se van a préstamo. De ahí viene, viene a Chile. Está radicado creo en Chile, ¿no? Está radicado en Chile. Y de ahí salió él. Y en esa época se fue, con él en Estudiante, se fue Federico Sánchez, el hijo de Chirco. Sí, sí, sí. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Y después se fue Fabián Espíndola, Lucas Santillán. Lucas Santillán era un arquero, ¿no? Arquero que estuvo en Argentino Junior. Era el tercer arquero. Iba a ser tercer arquero de AFA. Y, bueno, como todos chicos, se volvió. Y después otro de los chicos se fue en aquella época. Este chico Bonano. Bonano Acosta. Estuvo en San Miguel, creo que el primero. Y fue que atajó el penal, no sé a qué equipo. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los chicos. Seba Escobar, me acuerdo. Voy a nombrar porque si no le nombro, pues la mamá me va a retar. Seba Escobar en la NU. Marco Pinto. Germán Estigarribia en este momento actualmente. Está Facundo Pardo. Marco Pinto, creo que dije. Oliva pasó por tu mano. Maxi Oliva. Maxi Oliva también. Estuvo en la escuela de fútbol. Y José Dalú. Le dije al papá que andaba a decirle a Calucho. Andá a llevarlo a donde está Calucho. Porque a él le va a dar la posibilidad que... Entonces lo trae, juega conmigo un año y después ahí yo va con Leo Ortiz. El hijo de Pepo Ortiz que jugaba en Pacha. Sí, lo conozco. Del barrio Villahermosa. Soledadina por León Uriguru. Leo Ortiz y Maxi Oliva fueron junto a River. Y actualmente están esos chicos, Germán, Pardo, Marco Pinto y Gordi que sigue jugando. Pero en un equipo de la C, creo que allá en Chile. Pero está jugando. Cuando esos chicos regresan a Formosa, ¿tenés contacto con ellos? Sí, sí. Vienen, me saludan. Y nos ponemos a acordar. A Necta, yo si estoy practicando y aparecen. Ellos vienen a la cancha y entonces ya los chicos que están en los ciento y luego siente seis. Este es fulano de tal, jugá acá en la escuelita. Bueno, ese es el mayor orgullo que uno tiene, que ellos hayan triunfado y llegado. ¿Hasta ahora seguís vinculado al fútbol infantil? Hasta ahora, gracias a Dios, estoy con el fútbol infantil. Mirá, la vez pasada estuvimos hablando con Nico Oviedo y Eugenio Sotelo, que es el presidente actual a la hora de la liga nuestra. Y justo llega Enrique Mora, hijo. Y que él estaba en San Luis Rey, con Horacio Angelillo y todo, de la señora Domínguez. Y me dice, vos sos el único equipo que actualmente, me pregunto, vos sos el único equipo infantil que está hasta ahora. Sí, Leo. Nunca dejé de participar en ningún torneo, Leo. Desde que inauguramos el fútbol infantil junio en aquella época con Cándido Río, Leo. En el año 84, en la municipalidad, por la calle Uriburu, entre Rivadavia y Belgrano. Allí está la dirección de deporte. ¿Dónde está la escuela Marabona, creo? Está el colegio Marabona. Sí, es cierto, ahí estuvimos. ¿Pablino Rivarola? Estaba Lito Coronel, estaba Víctor Caballero, que fue el presidente. Estaba Leiva, Carmelo. Estaba Carmelo Leiva. Hoy no estábamos acordándonos con Carmelo. Y bueno, estuve yo y después los muchachos que aparecieron, se convocaron a una reunión y vinieron bastante. Vino Estrellita, Mariano Moreno, estaban los Falcón. Los Falcón, sí, ahí trabajaban. Estaba Sabio con Don Florentín. Don Florentín, gran, gran, gran trabajador del fútbol infantil y del fútbol de Formosa en esa zona. En esa zona, sí. Tuvo un hijo que jugó mucho tiempo en Jujuy. En Jujuy. Después había un señor, también no me acuerdo la apellido en este momento, que era de Santa Rosa. El barrio de Santa Rosa tenía un equipo. Estaba el finado del gordo Raúl Araujo con Villa Rosario. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, había otro muchacho que estaba acá en el barrio donde tiene la escuela Galo Mareco. El barrio este, no me acuerdo. Detrás del barrio Emilio Tomás. Emilio Tomás. De ahí salió otro, un equipo también, tenía un muchacho ahí. Después fueron a jugar a Granada hasta que llegamos a hacer un torneo nacional. Este, y vinieron a jugar a equipos de Salta, Catamarca, Mendoza, Tucumán, del sur. Vinieron de todos lados. Y Candio no podía creer porque él decía que no lo podíamos hacer y bueno, y lo hicimos. Cuando la cantidad de jugadores que teníamos. Se puede hacer todas esas cosas, ¿no? Y vos sabés lo que son las cosas. Yo estaba en el 2 de abril practicando, que ahí jugábamos. Y justo el torneo de este nocturno se hace en el 2 de abril. O sea, nosotros como locales hacemos en el 2 de abril. Y ahí, ¿a quién lo tengo? A los hijos de y sobrinos de Tutti Chaparro conmigo. Porque justo Tutti vino de vacaciones cuando él estaba jugando en San Lorenzo, en su instituto ya, en el equipo grande, o en River. Y vino y, vinieron los chicos ahí. Y yo lo traje y lo hice jugar. A Café Fleita, a Raúl, a Patito, que era el sobrino. ¿Qué equipo, no? Y estaba también el hermano de Luca Ojeda, Juanjo. Bueno, teníamos un equipazo. Pero terminó el campeonato, se fueron todos y volvimos a la realidad. Bueno, hace 40 años con el fútbol infantil, ¿no? 40 años. 40 años. Hay que hacer un homenaje, ¿no? 40 años y un poquito más también, pues. Empezamos, como te dije hoy, en el colegio industrial. Cuando no existía el colegio. Estaba el ingeniero Conque, la mamá de este, de la señora, de uno de los chicos de Conque, Mariano creo que se llamaba, era escribana mayor de gobierno. ¿Qué chico que era? Sí. Y quería que le haga el pizarrón a los chicos. Y hacer el pizarrón, ¿cómo tienen que...? Y perdimos nosotros el Levita por penales. Y el encargado de patear penales siempre era mi hijo. Decían Pinino, porque fue dramático. Hinchas River. Y en la final... Por Pinino más. Y en la final en el distrito se jugaba. Acá en el distrito jugábamos. Y jugábamos contra Don Bosco. Y Don Bosco tenía un equipazo. Eran todos jugadores defensores. Después y... Y íbamos a los penales. Y el último encargado era mi hijo. Pero como yo era el técnico... Y le digo, ¿sabes qué? No vas a patear vos. Le hago patear a uno que justo ese día le traje para jugar. Y le ataja al arquero. Increíble. Sabes que los padres lloraron todas las... Hasta las 5 de la mañana. Bueno, pasó mucho tiempo de todo eso. Hoy seguís con el fútbol infantil. Y además, nunca dejaste de trabajar en primera división con el fútbol, ¿no? No. Y bueno, después ahí con el tema cuando dejé Sol de Mayo. Mi hermano me dijo si quería estar como técnico en la edición inferior de Sol de Mayo. Bueno, y agarré. Y empecé a dirigir la inferior y lo dirigí a Giorgi González, a Jorge Montiel, Paulito Cáceres. Un equipo de gente de Sol de Mayo. Alberti, el... Hoy devenido el árbitro. El árbitro. Agarré la primera. Y no dejaste nunca. Y ya no la dejé. Le saqué dos veces de la B. Dejé, estaban primeras. Se fue a la B. Me llamaron. Vino Don Pleita, José y Don Ale. Y el papá de Monje, me acuerdo, Don Monje. Y me pidió para volver y que suba. Me dice, es el único que... Bueno. Agarré. Y subimos a la... Y ahí... Esa es la primera. Y la segunda B pasó lo mismo. Yo dejé. Y me fui a 8 de diciembre, creo. Y... Este... Se fueron a la B, volví a agarrar y de ahí fuimos al federal. ¿Recuerdas? Sí, recuerdo. Sí, perfectamente. Bueno, ganamos. Agarré. Piri. Sí, sí, sí. Chino Rivas. Raúl Rivas. Bueno, en equipazo teníamos. Siempre con Sol de Mayo, ¿no? Siempre con Sol de Mayo. Y le contamos a los televidentes que Sol de Mayo, en la época... Estamos hablando de los 70, utilizar la camiseta de River. Llegué a usar la camiseta de River con Sol de Mayo, hasta que apareció el presidente, ¿no? Don Roberto Levegueri, hincha fanático de Boca, y cambiaron los colores. Y le cambiaron los colores. Al amarillo y negro que hoy por hoy usa el club. Le dijo a... Disculpame. Le dijo a Alejandro Benítez. Él espiaba en la cancha de Montana por la ventanilla, miraba quién estaba. Y le llamó a Ale Benítez y le dice que... Después me contó Ale a mí. Vamos a cambiar el color de la camiseta. Porque no todos son de River. Y yo soy de Boca, le digo... Ahí cambió la... Exacto. Por la... Negro y amarillo. Bueno. Juan Carlos Forte, te agradezco enormemente estos momentos que hemos hablado del fútbol de Formosa. Utilizando el fútbol infantil, pero hicimos un recorrido por una época interesante. Con varios nombres conocidos. Y bueno, en nombre de quien hacemos el deporte en la memoria aquí en el Canal 3. Bueno, simplemente decirte muchas gracias. No, gracias a vos por esta invitación. Y bueno, y recordar aquel momento porque fueron momentos hermosos. Y uno a veces, me dice mucho, no hay que vivir el recuerdo, pero uno ya a esta edad... Hay que recordar, hay que recordar. Se sienta en un sillón y empieza a acordarte de todo lo... Fuera de cámara recién estábamos hablando con vos y nos estábamos acordando de gente ahí del 1 de mayo, del barrio donde vos estabas. Y bueno, esas cosas son buenas y son... Es buena para recordarlas, ¿no? FUE Gracias por ver el video.